Germán Ferrer, mi hermano, lo nuestro es lo mejor Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro El magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro El magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical El magazine Zuliano por toda Venezuela Llevando nuestra música sin fronteras Amigos, de nuevo en el magazine Zuliano Siempre resaltando nuestras cosas buenas en el Zulia Nuestros lugares, nuestros personajes En el día de hoy al lado de Ennio Trujillo Quien es parte importante del magazine Zuliano También estamos de 8 a 10 de la mañana en Radio Popular El magazine Zuliano Radio De verdad muy contentos con la participación de Ennio Trujillo Y del Gallo Everita Todas las mañanas, repito, después que termina Ese dueño de la mañana como lo es Pedro Socún Machado De 8 a 10, magazine Zuliano Radio Y estamos y continuamos en este recorrido Por nuestras islas aquí en el municipio de Almirante Padilla Estamos en Isla de Toa En compañía del Club de Motos de Agua Pero yo quisiera que Ennio Trujillo Quien es propietario, aparte de una moto de estas Y pertenece a este club Va a estar conversando en el día de hoy Con estos muchachos Ennio, este club se llama Estos son los Buchones del Lago Esos son un club de motos náuticas Que ya vamos a disfrutar de todo ese talento De todo el aporte que hacen ellos Roger, Rivero y toda la... Esto tiene que ver también con la Patrulla Oceánica Y que por supuesto somos ciudadanos Padres de familia Que nos gustan las actividades de nuestro lago querido Y esta es una oportunidad Para que toda Venezuela y todo el mundo se entere De que nuestro lago es hermoso Y que podemos disfrutar y hacer buen turismo Acá en Maracaibo Muñeco, y estoy disfrutando Y te veo con una gorra, ¿no? Por favor, esto es una creación hermano querido Que la lucimos con mucho orgullo Tanto la que tenéis vos Como la que yo tengo De este gran artista El pintor de la isla Nuestro querido hermano Hugo Espina Lucirle en esta oportunidad es un verdadero honor Así es, estamos en Isla de Toa Estamos viendo en las... Cámaras de Rivero en Mayor El trabajo que viene realizando Desde aquí Porque queremos resaltar lo que es el turismo regional El turismo en el Zulia Y aquí estamos viendo los muchachos del club De motos de agua Y los buchones del lago Y los dejo con él a Trujillo Para que continúe en este fabuloso programa Desde Isla de Toa Resaltando el turismo regional Familia, familia de Maracaibo De Venezuela y del mundo El Magazine Zuliano Televisión En esta edición especial Con los buchones del agua A ver, una bulla muchachos Por favor El club de las motos de agua Del cual yo me siento muy orgulloso De pertenecer Desde hace muchos años Desde que Roger me fiara la primera moto Roger y Ronald Gracias a Dios Pero de verdad que estamos muy contentos De hacer turismo regional Aquí en la tierra de Víctor Alvarado De Hugo Espina Y de tanta grandeza De la maestra Anita Como han podido observar Las motos de agua Que son uno de los grandes inventos De este siglo Forman parte vital De lo que es el hábitat De nuestro lago querido Particularmente yo siento Un amor inmenso Por el lago de Maracaibo Por el Golfo Por el río Limón Por la laguna de Sinamaica Y aquí hay una muestra De este talento De estos jóvenes trabajadores Padres de familia Empresarios Que tenemos este hobby De venir todos los domingos A disfrutar Roger River Un hermano de la vida Ahorita me vas a dar Vamos a hacer algunos nombres De los que se me escapen a la mano Pero ¿Qué les motiva? ¿Qué les motiva A salir todos los domingos En estas motos de agua? Roger Bienvenido Bueno, gracias Genio Realmente lo que nos motiva Ahorita es Este El conocer Y el disfrutar Nuestro lago Este Realmente estamos haciendo Todos los domingos Paseo a la laguna Los obitos Santa Rosa de agua El paseo del lago La nueva etapa Sí, sí La nueva etapa Este Y realmente lo que Lo que se quiere también Es Por lo menos Que no nos No nos vean A nosotros Como Como unos delincuentes En el lago Que tenemos que estar Siempre Viene la La guardia Y Y a la policía del lago Y nos persigue Y nos sigue Realmente nosotros Lo que queremos es Disfrutar Compartir Y En cualquier momento Siempre hemos Nos han llamado Para rescatar personas Una oportunidad Tuvimos con Con el alcalde Dimantino Y Fuimos a rescatar A unas personas Este Y así Sucesivamente Nosotros siempre Estamos colaborando Y presto a ayudar Con el 911 Este Ahora el 171 Con toda esa gente Y Y realmente lo que No queremos es eso Porque no nos vean Como Como algo Que somos Una amenaza Para el lago Si lo que queremos Es disfrutar Las motos Las hemos comprado Cuatro tiempos Para evitar El La contaminación O sea Somos unos empresarios Casi todos O sea Queremos Este Disfrutar Y ayudar Pues Para 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 el disfrute De todos Roger Hasta donde Cuando uno Zarpa De una de las marinas De nuestra tierra Azuliana Maracaybera Hasta donde Se puede navegar Con una moto de agua Bueno Nosotros realmente Néstor Que fue El que llegó Hasta Castillete Y Otro compañero William William Que Pascualato Fueron que llegaron Hasta Castillete Realmente nosotros San Carlos Los Hobitos Puente sobre el lago Sinamaica Pero Realmente La Rita Los que han llegado Mucho más lejos Néstor Bueno Puedes compartir La experiencia Con Néstor Pero realmente Estamos todos Los fines de semana 15 16 8 10 motos Recorriendo Llegamos a un sitio Compartimos Y realmente Nos vamos tranquilos Y ya pues Aquí con nuestro hermano Enrique Contreras Yanberto Licho Hay gente del Moján De Maracaibo De Isla de Toas Y por supuesto Toda Toda la gente De Villa de Rosario También que están llegando Y bueno Vamos a acercarnos Un poquito más Para acá Para que la gente Te pueda Gabriel Henry Henry Enrique Contreras Que ha participado En muchas ocasiones Así es Así es Enrique Gracias hermano querido Juan Ferrer También Bueno Eso para que Vayan conociendo Juan Leal También que está Comerciendo Franklin Suárez La mascota ¿Quién es? ¡La mascota! Bueno Gracias muchachos Por este pequeño reportaje Y en la próxima parte Vamos a seguir Conociendo un poco más De quienes somos Los Buchones del Lago Por el Magazine Suliano Ya venimos Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro El Magazine Suliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Suliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Seguimos queridos amigos Desde Islas de Toas El Magazine Suliano Destacando los valores Sulianos Y el turismo Del país más hermoso Del mundo Que se llama Venezuela Aquí con mi hermano Querido Juan Ferrer Parte fundamental De los Buchones del Lago Juan ¿Cómo te sientes En esta agradable tertulia Playera Y cuál es la labor social Que ustedes realizan Cada domingo Cada sábado Cada fin de semana Con los Buchones del Lago Bueno Enio Antes de todo Muchas gracias Por habernos invitado A este programa Porque la idea es que El mundo entero Pero no solamente La parte regional Si no el mundo entero Se da cuenta De la labor que hacemos nosotros Nosotros incentivamos mucho Lo que es la parte regionalista Ya que nuestro lago Es nuestro pues Y este grupo Que tenemos acá Con toda la moto de agua Lo que hacemos es visitar Todas nuestras bellas islas Todos los lugares turísticos Tanto como el Trompo San Carlos Isla de Toda Sinamaica Verá Y muchas partes turísticas Que mucha gente desconoce Siendo Maracucho Vamos a ponerlo así En este grupo Se ha integrado mucha gente Porque no sabía O no conocía Muchas partes turísticas Del lago Y la verdad que Nuestra labor social Ha sido Enseñar Aprender Y disfrutar De nuestro bello lago Si algún organismo Gubernamental De rescate Quiere estar en contacto Con ustedes Cuáles son las redes sociales Algún número telefónico Juan Para hacer contacto Por ejemplo En esta época De la Semana Santa Cuando venga Carnaval Y para Alguna posibilidad De servir Como miembros De rescate De defensa civil ¿Cuáles serían Los números telefónicos Y la disposición Del club Los Buchones del Lago? Ese tema es muy importante Enio ¿Por qué? Porque nosotros Somos bastante diestros En lo que A la materia de motos De agua se refiere Y nosotros Es más rápido Rescatar a cualquier persona Dentro del lago Que una lancha Guaracostero Y estamos a la orden A los organismos públicos Que estamos a la orden En la Marina Con los números 0414 166 4558 Estamos ubicados De esta manera También en Santa Rosa de Agua Somos muy conocidos Para cualquier labor De rescate Labor de apoyo En cualquier evento De carnavales Eventos de Semana Santa ¿Por qué? Porque somos diestros Conocemos nuestro lago Y las motos de agua Tienen una gran ventaja Que es más rápido Llegar al sitio A la hora de una emergencia Y segundo Que una moto de agua No tiene peligro De acercarse a una persona Porque no tiene propelas externas No tiene ningún peligro para eso No es igual que una lancha Que una lancha Si tiene las propelas externas Puede dañar a una persona La moto de agua no Entonces es muy claro Que tengamos eso en cuenta Que tengan ese tip de seguridad Como siempre lo hemos dicho No, no es una amenaza Al contrario Es una herramienta de ayuda Para los bañistas Que están en San Carlos En Isla de Toas En Zapara Cuando ven una moto de agua Es un aliado Que te puede Hasta salvar la vida Lo hemos hecho En muchas ocasiones Hemos rescatado a personas Que se han ido nadando Y ya Son buenos nadadores Pero se cansan como el cuerpo Y han pedido auxilio Y inmediatamente En cuestión de segundos Estamos en el sitio Rescatamos a las personas Y las ponemos a salvo En la arena Que es muy importante Y este año Tenemos unas actividades Muy especiales Como es la construcción De uno de los grandes faros De la ciudad De Maracaibo Que hay un proyecto Para Santa Rosa La parte nueva De la vereda Este año Vamos a hacer La gran travesía Roger En homenaje A Gripín Hernández La travesía Donde jóvenes Nadadores De toda Venezuela Van a atravesar El lago Nadando Ya los muchachos De Piscinas Braulio Los entrenadores Del polideportivo Están activados Señores Esta es la grandeza De Venezuela Como decía Renio Tolina Venezuela con todo Su petróleo Y su hierro Nunca será mejor Que sus habitantes Este es el país Que queremos Los que cada día Salimos a la calle A hacer un aporte Como mi querido hermano El gallo de Veritas Que hoy nos trae Un morder bueno Y te vas a montar En la moto gallo No yo no me traje La mía Porque la tengo pichada Que te parece Esta experiencia Con los buchones Del lago gallo Excelente Excelente Y los movimientos Que vieron Te vas a montar En una moto gallo Claro no Pero ahora Cuando me ponga Los trajes de baño Traje unos gilos Al revés Yo creo que ahí No me molesta Que bueno Señoras y señores Esta es la grandeza De nuestra tierra De nuestro país Venezuela Nuevamente Los teléfonos Roger Para que estén En contacto Con los buchones Del lago 0414 643 0682 Hay otros Que Si 0414 638 0104 Son los teléfonos De contacto Porque cualquier cosa Estamos a la orden Y Y Y Turismo regional Turismo regional 100% regional Nuestro hermano querido Enrique Contreras Véngase para acá Aquí mismo Aquí mismo Enrique Que es uno de los Precursores de las motos de agua Aquí en Maracaibo Con nuestro querido hermano Elie Medina Con Edgar Balbuena Te acordás Y de nuestros hermanos De Maicaíto Y tantos muchachos Que han pasado Enrique Te ha tocado En alguna oportunidad A través de tu moto de agua Rescatar a alguien del lago Hermano Eso me llena a mi De regocijo En Villamarina Rescate dos niños Uno de 12 Y uno de 14 años En Villamarina En el 2006 Y aquí en Maracaibo En los puertos En el club Donde nos mantenemos nosotros Rescate tres personas Tres niños Dos niños Y un adulto Y es más He colaborado Hasta con la Guardia Nacional Porque una vez Se le quedó la lancha Y yo fui a tierra Y le llevé un envase Con gasolina Y resolvieron Una semana santa Y nosotros Los motorizados Somos para servir Y apoyar A la comunidad No es para andar Haciendo maldades Porque andamos En cosas malas Andamos en cosas buenas Muchas gracias Mi hermano Por esta entrevista Gracias Enrique Gracias Roger Juan Nuestros hermanos queridos Seguimos con más Del Magazine Zuliano Desde Isla de Toas Amigos Les habla León Magno Montiel De Sabor Gaitero Abierta la puerta Quiero enviarle Un gran saludo El abrazo El cariño A Germán Piquito Ferrer Como lo conocemos Nuestro compañero Y a toda la gente Del Magazine Zuliano Excelente programa Buen trabajo Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro El Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro El Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Upa Recordando A Don Víctor Alvarado El cantor de Isletoas Para el Magazine Zuliano Que haré lejos de ti Prenda del alma Sin verte Sin oírte Y sin hablarte A cada instante Intento de te olvidarme Porque sé que es imposible Nuestro amor Que haré lejos de ti Prenda del alma Sin verte Sin oírte Sin oírte Y sin hablarte A cada instante Impienso de te olvidarme Porque sé que es imposible Nuestro amor Como bajar del cielo Las estrellas Como impedir Que corre el manso río Como olvidar Que te ame Vida mía Como borrar Del alma Esta pasión Como bajar Del cielo Las estrellas Como impedir Que corre el manso río Como olvidar Que te ame Vida mía Como borrar Del alma Esta pasión Para el magazine Zuliano Con Ennio Trujillo Y no el Buda El gallo Verita Y Germán Piquito Ferrer Y Piquito Ferrer El pasito ahí Gallo Recordando Al eterno cantor Don Víctor Alvarado Al ver Y concluir El destino Nos condena Vivir sin tu cariño Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo Ya no puede Mis angustias Soportar Al ver Que un cruel destino Nos condena Vivir sin tu cariño Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo Ya no puede Mis angustias Soportar Como bajar Del cielo Las estrellillas Como impedir Que corre el man Sorrío Como olvidar Que te ame Vida mía Como borrar Del alma Esta pasión Como bajar Del cielo Las estrellillas Como impedir Que corre el man Sorrío Como olvidar Que te ame Vida mía Como borrar Del alma Esta pasión Que viva Amado Herbo Amado Herbo Y el Víctor Varado El marací Suriano Resalta Nuestros valores Para Lleguen Los cultores Que hay Que los Compositores Y todo Artista Hermano ¿De dónde? El Zuliano Es una Contra Historia Comparte Nuestra Historia El Ventilicio Zuliano El Magasí Zuliano El Magasí Zuliano Televisión Con el Gallo De Veritas Y la Maestra Anita Desde Isla De Toa Gallo Un chiste De maestra Ahí Por favor Pero Enfócame Ahí A la Maestra La Maestra Anita Llega El Bebé De la Casa Dice La Mamá Jaimito Que te Enseñó La Maestra Hoy Le Dice Jaimito Mami Nada Porque Fue De Blue Jean Te Saluda William Lugo Estás Disfrutando Del Magasí Zuliano Un Programa De Exportación Porque Rescata Los Valores De Nuestra Región Y Otra De Las Artistas Que Tenemos En La Isla Es La Profesora Daniela Morán Vamos A Darle Un Gran A Plauso Aquí A La Orilla De La Playa Que Nos Vas A Cantar Profesora Bueno Este Tema Maravilloso Que Es Como El Himno De Isla De Toas Decimos Nosotros De Mi Padre Orgullosamente De Mi Padre Reconocido Compositor Pedro Eduardo Morán Adelante Pues Dice Así Cantar Cantar De Sirena Volar De Gaviota Rullo De Palmera Pedregosa Rivera Cuna Del Pescador Y Al Despuntar El Sol Se Forma Un Paraíso Con El Mágico Hechizo Que Radia El Sol Rojizo En Poste Un Arrebol Mi Bella Isla De Toas La Del Poeta Leví Víctor El Colibrí Que Ha Cantado A Tus Loas Yo También Soy De Aquí Nací En Un Palafito Mi Padre Un Indiacito Navegaba En Canoa Mi Bella Isla De Toas La Del Poeta Leví Víctor El Colibrí Que Ha Cantado A Tus Loas Yo También Soy De Aquí Nací En Un Palafito Mi Padre Un Indiacito Navegaba En Canoa Isla De Toas Ana Te Putumas Muchas Gracias En Mi Idioma Natal El Idioma Ñu Ana Te Putumas Muy Bien Seguimos Con Más El Magazine Zuliano Desde Isla De Toas Bien Y En La Cámara De El Mayor Estamos Desde Isla De Toas Viendo La Familia Zuliana Reunida Queremos Extender La Invitación A Todo El Pueblo Zuliano Para Que Vengan A Toa Que De Verdad Las Playas Son Están En Muy Buenas Condiciones Vemos Este Sitio Que Es Un Sitio Turístico Por Excelencia Y La Gente De La Toda Lo Espera Con Los Brazos Abiertos Hasta Aquí El Magazine Zuliano Será Hasta Una Nueva Oportunidad Cuando La Cultura Vuelva Uniendo Germán Germán Ferrer Mi Hermano Lo Nuestro Es Lo Mejor Vamos Disfrutar En Familia Todo Lo Nuestro El Magazine Zuliano Mi Hermano No Me Lo Pierdo Vamos A Disfrutar En Familia Todo Lo Nuestro El Magazine Zuliano Mi Hermano No Me Lo Pierdo Resaltamos Los valores Nuestra Identidad Toda La Cultura Musical El Magazine Zuliano Por Toda Venezuela Llevando Nuestra Música Sin Fronteras Zuliano